Gracias Javier y el resto del evento de BASC Industry 4.0. Yo soy de Allianz Robotics, soy Indica Argel de Oriarte. Estamos encantados de estar en este evento de BASC 4.0, BASC Industry 4.0. Quiero presentarles, hablar un poco más acerca de la ciberseguridad para la robótica. Yo tengo en cuenta, bueno, tengo la presentación de Tom Ryden a mi izquierda. Tom Ryden es un roboticista, es decir, es el director ejecutivo de MASH Robotics, antiguo empresario en el campo de la robótica. También formó parte del equipo de dirección de ventas y marketing de iRobot. Y también conmigo tengo a Bernard Dieber. Tiene un trasfondo como ingeniero de software, tiene un doctorado en ciber en el campo de la robótica y también es el jefe de la robótica en el Instituto para Robótica en Johan & Riebers y Mecatrónica en Austria. Johan & Riebers en investigación. Bernard es uno de los pioneros, autores pioneros en cuanto a la ciberseguridad en el campo académico para la robótica. Bien, Bernard, para nuestro público en cuanto al estado actual de la industria global robótica, tú, Tom, puedes hablar de cuál es tu visión, cuál es vuestra visión acerca de la situación y los desarrollos de la industria. ¿Cuál es la imagen global? Sí, gracias por haberme invitado. Creo que es increíble ver el crecimiento rápido de la robótica en los últimos años. La gente ha hablado acerca del crecimiento de esta industria durante muchos años y yo creo que realmente está empezando a llegar a, bueno, está consiguiendo resultados. La robótica no es una industria, es una tecnología capacitadora que tiene un impacto en cualquier industria. Y yo me atrevería a decir que el público, sea el campo en el que trabajen, van a ver el impacto de la robótica en su negocio de alguna manera o de otra. Hay cuatro áreas que quiero destacar que estamos siguiendo nosotros que están viendo una expansión más dramática en la robótica. Una de ellas tiene que ver en la automatización de fábricas. La robótica no es nueva, evidentemente llevan en la línea de la fábrica de producción en la fábrica muchos años, pero los robots colaborativos es el cambio. Es una palabra estupenda que es decir, robots seguros para los humanos que operan dentro de la vida, cerca de humanos. Y robots colaborativos es el 3% de las ventas de la robótica industrial y se anticipa que se crecerá al 30-34% en los próximos años. Pero esto no quiere decir que el mercado de robótica más grande va a disminuir, sino que la automatización de fábrica va a aumentar y estos sistemas de robótica colaborativa van a desempeñar un papel mayor. Y es por varias reacciones porque son más flexibles, son más económicos y también son más fáciles de desplegar. Y voy a hablar acerca de lo que quiere decir esto a nivel de seguridad. El segundo campo donde vemos mucho crecimiento es la automatización de almacenes. Y esto está impulsado primordialmente por el hecho de que todo el mundo aquí está cambiando cómo se compra y se compra de Amazon o de cualquier otra plataforma de comercio. Y alguien tiene que cumplir con ese orden o pedido. Y este aumento de negocio a través del e-comercio lleva consigo una tradición de un almacén manual a almacenes automáticos donde los robots eligen el producto, el transporte y el envío. En Estados Unidos ahora hay 4.000 almacenes que tienen unos cuantos cientos de miles de robots en los próximos cinco años y todo mantendrá a 50.000 robots con 50.000 almacenes, mejor dicho, con 4 millones de robots que están funcionando. Así que un enorme aumento. El siguiente campo es la robótica médica. Yo creo que la gente probablemente ve en las noticias algunos de los robots que se utilizan para intervenciones quirúrgicas. Aún solo recientemente se han realizado a distancia de manera remota. Lo que se ha hecho hasta el momento, en el último año y pico, es que el cirujano estaba en la misma sala y utilizaban el robot para ayudarles y permitirles hacer la cirugía de manera más precisa. Estamos viendo esta transición a la teleoperación, es decir, donde el cirujano está en una ubicación completamente diferente de donde se está realizando la intervención quirúrgica. Y esto puede causar todo tipo de desafíos cuando hablamos de la ciberseguridad. Y luego, yo creo que en el último campo es vehículos autónomos que podemos ver en la carretera, bien sea coches, autobuses o camiones o cosas que funcionan en la acera y que llevan artículos de consumo. Ese es otro campo que está creciendo. Así que es muy interesante escuchar también para el público de la experiencia de Mass Robotics, Thomas, cuál crees que van a ser los próximos desafíos que la industria de la robótica se va a tener que enfrentar. Y quiero conectar con las cuestiones de preocupaciones de ciberseguridad que empezamos a considerar, como has mencionado tú. Bien, yo creo que los mayores desafíos de la transición de la industria que está pasando de lo que yo llamo un modelo de investigación y están luchando a entender cómo van a convertirse en un modelo industrial. Lo que quiero decir con esto es que la mayoría de los robots han salido del laboratorio, salen del trabajo que las universidades, como en el que trabaja Bernard y otras personas, y solo recientemente han hecho una transición a la industria. Así que existen muchas aplicaciones sin acabar o trabajo o software en los sistemas que se están desplegando. Y vamos a hablar específicamente acerca de una, que es el sistema operativo de robótica. Hay atributos de estos sistemas que no se ven, por ejemplo, en industrias más bien establecidas. Por ejemplo, algunos de los ponentes anteriores han hablado acerca de los riesgos de la ciberseguridad en grandes infraestructuras como la energía, etc. Y no tenemos el mismo mentalidad de establecimiento en robótica, digamos, esto es nuevo, funciona, vamos a sacarlo y lanzarlo. La automatización del almacén, solamente este mercado lleva siete años, el despliegue solamente funciona dos o tres años, así que es una tecnología bastante nueva. Sí, quizás Bernard tiene una visión diferente desde la perspectiva de ingeniería de software. Tom ha mencionado estos sistemas, nuevo sistema, bueno, de operativa o robótica, que es un sistema de facto, ¿qué tiene que ver esto desde el punto de vista de investigación y desarrollo? Lo que vemos en los últimos años y lo que impulsa esta parte de alta visibilidad de la robótica es que tenemos la digitalización que impulsa el 4.0, que afecta a la robótica. Ahora tenemos muchos robots impulsados por la computación general, es decir, no dependemos de la programación PLC tanto, sino que hay hardware específico y sistemas operativos en un robot y también podemos programarlo con medios de propósitos generales, es decir, como un lenguaje diario normal. Así que piden disculpas porque el micrófono parece que no funciona bien. Esto puedes utilizar para rápidamente programar a los robots y a tener una aplicación del robot y ponerlo en la calle. Esto por una parte es excelente porque te permite ser muy rápido y muy HL en cuanto al desarrollo del robot, pero trae consigo las mismas cuestiones que tenemos en la computación que hemos tenido los últimos 25 o 30 años, que principalmente lo que nos preocupa es la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque tenemos con mucho dolor hemos aprendido en la informática lo que significa si lanzamos sistemas que no están protegidos a la calle. Y la robótica ahora, por ejemplo, sigue el camino de repetir esta historia, desgraciadamente. Y esto es lo que yo veo como un gran desafío, sino que hay otros desafíos también, como asegurar la seguridad en un sistema muy flexible. Este es un problema totalmente nuevo que tenemos que abordar porque rápidamente queremos cambiar lo que hacemos en nuestra fábrica o queremos actualizar el firmware del robot durante el año. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo asegurarnos de que sigue siendo seguro luego? Y cosas por el estilo. Y buscar métodos de ingeniería, por ejemplo, que aborden este tipo de complejidad que tenemos hoy en día. Bien, entrando en profundidad un poco en parte del trabajo que realizas en fuente abierta, etcétera, y robots, el ROS, ¿cómo lo adopta la industria? ¿Lo ves que va a llevarse a cabo? Para los que no queráis, ROS es el sistema operativo de robots originado de un proyecto de investigación. Y básicamente es un sistema middleware, un marco para la computación distribuida, ajustado específicamente para la aplicación con robots. Esto está creado sobre el grupo, la idea de la computación que hemos tenido antes, basado en Linux, por ejemplo, y nos permite rápidamente desarrollar aplicación para la robótica. Y hasta el momento se ha utilizado en la investigación. Así que una gran parte de los robots que utilizan ROS se utilizan en la investigación, pero vemos un gran impulso acerca que ROS se introduce en la industria. Hay un consorcio que se llama Devos Industry Consortium, que impulsa introducir ROS en la industria y todos los conceptos de ideas de ROS en la industria. También hay un nuevo desarrollo, el ROS 2.0, que se desarrolle para que encaje y funcione mejor con la industria. Hay iniciativas interesantes para adoptarlo a nivel progresivo, pero como Tom ha mencionado, es muy difuso definir la línea entre la investigación y desarrollo y luego la aplicación industrial. No es así. De tu experiencia y también desde el punto de un trasfondo de startup, esto es una cuestión frecuente, ¿no te parece? Sí, ROS es un excelente ejemplo. Así que tenemos empresas que desplegan sobre ROS 1, ROS 1.0. Inherentemente esto es inseguro y las empresas lo están utilizando. Realmente no están pensando tanto en los peligros potenciales de desplegar un sistema así. Están viendo a ver cómo rápidamente pueden sacar un sistema. El ROS 2.2, ahora 2.0 está más disponible. Tenemos el IROS, IS ROS, el Segur ROS, Industrial ROS. No se están desplegados a gran escala. Todavía estamos viendo empresas que despliegan lo que está disponible, que es una versión insegura de ROS. Y es desgraciado porque cuando se lanzan esos sistemas, estamos lanzando volúmenes de sistemas que inherentemente son inseguros. Y esto está vinculado con la cuestión de que la seguridad sea un tema candente en la robótica. Y por eso celebramos en el fórum de BASC Industry 4.0, aquí en la Universidad de Deusto. Y por eso, habéis asistido a este evento del que estoy hablando en la Universidad de Deusto. Quiero que compartáis con el público alguna evaluación de los resultados del evento que se celebró. Quizás podrías empezar, Tom. Sí, bueno. Obed organizó el primer fórum de ciberrobótica. Yo creo que no se presta atención a la ciberseguridad en la industria de la robótica y tenemos que hacer más para que esto se consiga. Yo creo que hubo varios ponentes que trabajó consigo temas. Bueno, mencionaron puntos interesantes. No solamente cuán fácil es hackear, y no digo al vendedor, porque esto es un poco injusto, pero fue un producto comercialmente disponible y dio una charla excelente de cuán sencillo era hackearla y sencillamente eliminar la seguridad que tenía. Por tanto, esto es una plataforma móvil que puede desplazarse a velocidades rápidas, creo que hasta 100 kilos, tiene una serie de buscadores de láser para que no golpee con obstáculos el sistema móvil. Bueno, disculpe que igual íbamos a decir esto, pero con un comando muy sencillo puedes apagar los sistemas de seguridad, así que este robot se puede topar y golpear con cualquier cosa. Y la gente no era consciente de que eso existiera. Podían ver el robot y no entender que inherentemente no era seguro. Por tanto, yo creo que hubo gran interés o charlas de intereses que se dieron acerca de los desafíos de la robótica. Tenemos que trabajar y seguir creciendo el interés a este nivel y buscar soluciones, encontrar soluciones. Yo creo que este es el camino a seguir. Por eso me parece interesante encontrar las dos conclusiones. Bernard, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto a la perspectiva de la seguridad de este evento? ¿Tienes un resumen? ¿Puedes dar un resumen para el público? Sí. Fue excelente finalmente tener un evento dedicado para la ciberseguridad en la robótica, porque ya es un tema importante, aunque la gente no se dé cuenta, pero será una cuestión más importante en el futuro. Estoy totalmente seguro sobre esto. Y es increíble ver una reunión de esas personas que están interesadas en trabajar en este campo. Y yo creo que esta comunidad va a crecer, empezando del gran trabajo de Ulrich al haber organizado este evento en Deusto. Y me encanta ver que esto ya tiene mayor impulso ahora o tiene mayor tracción. Hemos estado trabajando en cinco años en este campo para intentar impulsar la idea de que los robots sean más seguros en la comunidad. Y se tarda tiempo, y es comprensible hasta cierto punto, pero finalmente tengo la impresión que tenemos mayor impulso, inercia, porque tenemos más atención también para mostrar que realmente es un problema si tienes un robot inseguro. Y esto de hecho es algo que activamente tienes que preocuparte como fabricante y como integrador de sistemas, ¿cómo no? Porque el usuario final típicamente espera que tu robot sea seguro y casi nunca se da cuenta que no tiene que ver con el que el usuario final tiene que asegurar hacer que el robot sea seguro. Sino que es interesante ver que a nivel geográfico tenemos una. Se está prestando atención a este tema. Me parece increíble. Y Bernal mencionó un punto importante que muchos clientes no preguntan si el robot es seguro, el usuario final. Es decir, cuando vemos despliegues, especialmente algunos almacenes, están entrando en logística o almacenes de terceros. Y estas personas tradicionalmente no son conscientes de la capacidad que tienen los robots ni las vulnerabilidades del robot. Por tanto, su posuposición es que mi red está segura y yo conecto a mi almacén. He trabajado mucho en el tema de asegurar mis pedidos y los datos financieros que se introducen para poder procesar todos estos pedidos. Y ellos suponen si el robot está conectado a esa red, también estará seguro. Y realmente eso no es así. Como bien saben, así que conforme dependen más de robots para el servicio y aumenten su volumen de negocios, dado que los robots mueven y desplazan los artículos, si fallan los robots, su negocio va a fallar. Y yo no creo que realmente tienen una comprensión válida sobre todo esto. Y en la industria también existe, no hay certificación, más bien dicho, acerca de la seguridad para los robots. No hay un sello del Intel que tiene dentro y decir, bueno, hay una seguridad introducida dentro del sistema robótico. No saben si están seguros, no saben si estas muchas vulnerabilidades que Bernard ha mencionado. Sí, estoy de acuerdo que hay una falta de normativa o regulación a nivel regulatorio. Es interesante ver lo que estás diciendo, que es decir, que el usuario final vive sobre la suposición que el robot que compran a punto final está por defecto seguro y esperan. Compran básicamente un producto seguro por defecto. Quizás, Bernard, y especialmente el hack MIR que has mostrado en el evento, nos habla un poco más acerca de la posición del fabricante a este respecto. A ver, si es difícil ver cuál es la postura del fabricante, solo puede decir lo que nos están transportando. Típicamente es un punto de vista algo agnóstico, pero destacamos cada vez más muchas vulnerabilidades en muchos robots, en UDO, en Aisley Robotics, pero existen, recibimos muchas respuestas diferentes, pero siempre debo decir que siempre subyace de que no les preocupa, no nos preocupa demasiado. Si no, no tenemos recursos para preocuparnos. Y esto va desde, yo no creo que es inseguro el robot y luego la inseguridad es una característica porque hace más fácil que se integren cosas con mi robot. Hasta, por ejemplo, decir, no lo enchufes a la red. Y punto. Así que esto, de hecho, es una postura equivocada, me parece, porque todos estamos hablando de la industria 4.0 y una de las cosas de la industria 4.0 es poder hacer fabricación flexible. La fabricación flexible significa inherentemente que tienes que poder reconfigurar tu producción literalmente de un minuto a otro para producir algo diferente. No es cierto. ¿Y cómo vas a poder hacerlo sin un acceso de red a tu robot? Así que esto es un argumento inválido, no conectar el robot. Es válido para, entre comodidad, el estilo clásico de la robótica, la automatización, poner detrás de una valla y dejar que funcione durante 10 o 15 años. Eso está muy bien si no lo conectas a la red, pero si quieres una fabricación flexible, todos los sistemas tendrán que estar conectados los unos a los otros, porque si no, no tienes ninguna manera de ser flexible de ninguna manera. Así que esto preocupa también a los robots. Son la manifestación física de tu fabricación flexible. Y estas son las que están más cerca a los trabajadores. Los robots son las personas que están más cerca a las personas una vez que están en el espacio público. Y si son inseguros y podemos manipularlo a nivel remoto, esto es un gran problema en la cadena de valor. Para la persona que le golpea a un robot, el usuario final, por ejemplo, que legalmente es responsable de protegerlo, el integrador que ha desplegado una solución insegura y el fabricante que produce un robot inseguro. Y esto es algo que yo desgraciadamente esperemos que vemos que en el futuro, conforme ocurren cosas, como hemos visto en IT, por ejemplo, hace 15 o 30 años, las cosas empiezan a suceder una vez que empezamos a conectar nuestros sistemas. Y yo creo que realmente los fabricantes no son suficientemente conscientes de esta cuestión. Y en cierto punto lo entiendo porque típicamente no tienen el trasfondo o los conocimientos. Como ha dicho Tom, hay muchos startups que quieren ir rápidamente. Y la seguridad es algo que se dice que reduce tu velocidad, pero no tiene que ser así si lo haces correctamente desde el principio. Y existen muchas empresas de automatización clásicas que construyen las cosas que duran 20 o 25 años en su funcionamiento, pero no actualizan o reconfiguran sus sistemas constantemente. Y yo creo que la razón que subyace aquí la entiendo, pero creo que deberían reconsiderarse este planteamiento. Bueno, yo creo que en cuanto a robots colaborativos, con armas colaborativas, he visto varias organizaciones que han creado estándares acerca del lado de la seguridad. ¿Cómo despliegas estos robots de manera segura? Si están muy próximos o cerca a humanos en cuanto al diseño se refiere, si cumplen o si reduce la velocidad o la carga de pago no es suficiente, la manera en que la diseñan, pero también en cuanto al despliegue en la interacción. Hay un caso de seguridad con esto, pero en estos debates y diálogos de la seguridad, de la ciberseguridad, ¿qué pasa si alguien entra? Hay límites de velocidad para que sea un sistema seguro en cuanto a las normas se refiere, pero luego de repente puede entrar alguien y ajustarlo y hackear el robot y cambiarlos. Así que ya el sistema ya no es seguro y tú no lo sabes porque eres inconsciente o no sabes o no conoces lo que te ha sucedido al sistema. Así que es la primera vez que nos conocimos. Nosotros he tenido oportunidad de saber lo que hace tu empresa y los métodos de buscar y asegurar estos sistemas. Yo creo que necesitamos mucho más empresas como la tuya y otras que lo están haciendo e intentan validar el rendimiento, no solamente del robot, pero la seguridad y la ciberseguridad del robot. ¿Cuál es uno de los puntos finales o, digamos, resultados de un ciberataque en robots? Puede ser la desactivación de las características que tiene a nivel de seguridad. Lo has mencionado en una publicación. ¿Puedes elaborar un poco más acerca de las vulnerabilidades que has enfrentado para que el público tenga una visión global de la clase de resultados que pueden surgir de estos ciberataques a los robots? Sí, de hecho, no quiero llamarlo un hackeo porque no hackeamos al robot. Utilizamos el hecho de que estaba muy mal configurado, así que enviaron este robot con claves por defecto para el router Wi-Fi y el interfaz de la página web. Y tiene una clave por defecto de la red PLC, que no está configurado con otra cosa. Y la clave por defecto del fabricante iniciera por el integrador del sistema. Por tanto, básicamente lo que hacemos es utilizamos el hecho de que todo esto está configurado y hacemos una conexión Wi-Fi al PLC. Lo programamos para ignorar el stop o el reset, el stop, y puedes utilizar el robot o ignorar, por ejemplo, el sistema de escaneo de seguridad. Por tanto, el señal funciona en base a cualquier cosa que está por delante. Puede detectarlo, puede ignorar el hecho de que ha detectado un objeto. Y esto es todo debido a que la mitigación sería muy sencilla, es decir, cambiar las rutas, porque no tienes que tener un acceso de un Wi-Fi PLC. Y cambiar las claves por defecto sería más fácil. Y así podemos abordar cuestiones de la seguridad real, tener problemas de criptografía, por ejemplo. Pero ni siquiera llegamos a este punto, porque todo de antemano, aguas arriba, es tan inseguro que puedes hacer cualquier cosa con estos robots. Así que yo no sé los que conocen el robot Pepper, por ejemplo, que está afuera, que se ha mostrado cuán increíblemente inseguro es, porque no utiliza ningunas características de seguridad. Este es un robot para ferias y es muy bonito. Sí, es un smartphone que está sobre ruedas. No te voy a hacer daño, pero estamos hablando de un robot industrial, que de hecho son miles de piezas que están trabajando en la industria hoy en día de este tipo de robot. Y tiene las mismas cuestiones y ponemos problemas. Y esto es lo que queremos mostrar. No es de este fabricante determinado y su robot, sino tiene que ver con la mentalidad que subyace por detrás, que todos comparten a nivel general. Y esto es muy triste y peligroso. Estoy de acuerdo que es una cuestión de mentalidad, pero quiero asegurarme que la gente entiende que la mentalidad es que lo diseñan para que sean robots de investigación y para estar abiertos y que todo el mundo pueda añadir cualquier cosa y hacer cualquier cosa que ellos desean. No han anticipado que las personas iban a configurar lo de tal manera y decir, ahora lo voy a desplegarlo en la industria. Y entonces, lo que originalmente se envió como un proyecto flexible, ahora se está de investigación, se está desplegando en la industria. Vemos estas vulnerabilidades o los fallos que ha mencionado, Bernard. No tiene que ver con la seguridad, básicamente. Tiene que ver con prever el mal uso. Es decir, este sería el primer paso antes de aplicar la seguridad. Es de cómo puede mal utilizar algo lo que acabo de fabricar y cómo puedo prevenir para que no lo hagan. Quisiera compartir una cuestión abierta, digamos, de cómo los fabricantes tienen que cumplir o ver los beneficios de incluir la seguridad en la vía hacia el mercado, aunque rellenen lo que es lo que exige el mercado. Tom, sí, puedes compartir eso. Yo creo que Andy y los demás se lo han mencionado antes. Es decir, normalmente hay un presupuesto limitado y por tanto están buscando de cómo aplicar sus recursos y desgraciadamente siguen desarrollando los robots y no tienen esos recursos extra para asegurar su seguridad. Así que yo siempre les digo de que los clientes lo exijan. Yo creo que tenemos que educar a los clientes para ver lo que piden. Es decir, aunque haya un estándar determinado, una norma para decir, bueno, oye, escucha, tu robot es seguro XYZ. Bueno, sí, para asegurar que piensen en ello, la industria ni siquiera está pensando en esto en este momento. ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto a esta cuestión, Bernard? Sí, de la fase de I más D. Bueno, las empresas tienen que impulsarlo para tener éxito y que crezcan también, evidentemente. Pero aún así, debería haber más apertura, más concienciación. Es decir, que se pueden hacer cosas muy sencillas para asegurar la seguridad en el principio del proceso de desarrollo. Si empiezas sin ello, será cada vez más difícil más adelante para incluirlo. Y todo el mundo incluir la seguridad más adelante es un problema. Es mejor que no tener nada. Pero aún así, será un problema a nivel de investigación. Estamos abordando esto todos los días. Descubrimos cosas nuevas todos los días. Y, de hecho, es demasiado fácil encontrar vulnerabilidades. Y yo creo que esto es algo que esperemos que todo el mundo en la cadena de valor sea más consciente de esto y más disponible de invertir recursos para resolverlo, porque, de hecho, es bastante importante. Bien. Como minuto final y para resumir, también quisiera que compartan vuestros puntos de vista y contextualización. Es decir, del País Vasco y el Basque Industry 4.0. ¿Y cómo puede reflejarse esto en el futuro? Digamos, en nuestra estrategia, digamos, 4.0 de cara al futuro. Lo que me ha impresionado mucho es el nivel de atención que esta región es enfocada en la ciberseguridad y la seguridad en robótica. Hay empresas específicamente que yo no conocía. Son líderes en algunos esfuerzos que no hemos visto en los Estados Unidos, por ejemplo. Y yo creo que la economía aquí es muy fuerte y puede apoyar el desarrollo de esta tecnología. Y la región parece ser muy pequeña y muy colaboradora, por tanto. Y yo me emociono a ver lo que va a surgir del País Vasco en este campo, en el futuro. Bernard, sí, solamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tom. Está muy guay o muy cool. ¿Por qué? Pues porque la primera conferencia de ciberseguridad para robótica se ha celebrado aquí con el apoyo de todos los agentes implicados en el País Vasco en este campo. Yo creo que la fuerte industria de fabricación que tienen aquí también, por supuesto, se ve afectado a cierto punto por las cuestiones que hemos mencionado nosotros. Pero es bueno ver que la empresa que le preocupa la ciberseguridad de la robótica se ha fundado aquí. La mejor, yo creo. Y eso dice mucho que hagan este gran esfuerzo para traernos aquí y a todo el mundo aquí y hacer que todo el mundo sea consciente de estas cuestiones. Yo creo que es excelente y es un trabajo realmente pionero, desde tal y como lo veo yo, como conclusión final. Y de manera telegráfica, ¿podrías definir en un cuantas, cuantas palabras cuál es el requisito que puedes enviar? Como un último mensaje. Yo diría que me gusta ver lo que ha hecho Global Epic para reunir a muchas comunidades. Yo creo que tiene que haber un esfuerzo mayor de comunidad para aumentar la concienciación sobre la ciberseguridad en la robótica. Yo no soy seguro cómo lo haremos, pero yo creo que es un excelente arranque. ¿Cuál es tu punto de vista, Bernard? Final, la robótica en sí mismo es altamente interdisciplinaria y la ciberseguridad es una de las disciplinas que se tienen que implicar, al igual que muchas otras. Y yo espero que podamos continuar y seguir por este camino para promover esta cuestión y este tema con el apoyo también de agentes como la Basque Industria 4.0 y el Centro de Ciberseguridad Basque. Esto, de su parte, evidentemente es de gran utilidad. Muchas gracias. Creo que se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a Tom y a Bernard y gracias a todo el público por asistir y escucharnos. Nos encantaría hacer un seguimiento de la conversación quizás durante el café. Así que muchas gracias a todos.